Rubro, tema inédito, desde la sede Moreno. Con este aire de samba, bailando me enamorabas. En las tablas de la luna, tu imagen quedó en mi alma. La busqué por el río, en cosquín por el valle, con la angustia que ahoga que tan solo uno sabe. Nunca más vi su cuerpo, girando en el baile. La busqué por el río, en cosquín por el valle. Ni sus ojos de miel, los bellos diamantes. Ni su voz, ni su gracia que alegraban las tardes. En su viaje de sueños, se llevó los recuerdos. En Córdoba su amor, me dejó al marcharse. Aferrado a mi sueño, con su ángel a mi lado. Canté con el alma, mi samba ilusionado. Y la vi fugazmente, en la luna bailando. En cosquín junto a vos, quiero seguir soñando. En cosquín junto a vos, quiero seguir soñando. En la luna serena, en el verde frescor. Camino a las sierras, en las siestas de enero. En las manos abiertas, para aquellos que llegan con los sueños a cuestas. Me queda el silencio, de la plaza llena. En la danza, su cuerpo girando. Me quedan, los momentos vividos. La ilusión más bella, la esperanza viva. De volver a verla. Aferrado a mi sueño, con su ángel a mi lado. Canté con el alma, mi samba ilusionado. Y la vi fugazmente, en la luna bailando. En cosquín junto a vos, quiero seguir soñando. En cosquín junto a vos. Quiero seguir soñando. Amando. Amando. Amando.